En lo criminal y correccional federal número uno, hoy al mediodía en los tribunales de Comodoro Pi 2002 comienza otro juicio por la tragedia de once. En este caso es el juicio oral en la causa que se investigan todas las fallas en la búsqueda de Lucas Menghini. La Superintendencia Federal de Bomberos es la que está involucrada, tres integrantes de la Superintendencia Federal por el delito de violación de los deberes de funcionario público al incumplir el plan de acción coordinada ante situaciones de emergencia de la Policía Federal en la búsqueda de Lucas Menghini Rey. Estamos en este momento con Paolo Menghini, el papá de Lucas. Paolo, buen día. ¿Cómo estás? Mariela Bosqui te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo se puede llamar? Bueno, hoy es un día muy especial para todos ustedes, para toda tu familia, porque lo que está en juego justamente es la búsqueda de justicia. En este caso, para lo que no se hizo, para lo que se hizo mal, ¿qué fue? ¿Fue desidia? ¿Fue falta de profesionalismo? ¿Qué es lo que hizo que el cuerpo de tu hijo apareciera días después? Bueno, justamente es lo que vamos a empezar a dilucidar con las audiencias que comienzan hoy, en el que están imputados tres comisarios, los comisarios Abuín, Baca y Medina. Para nosotros es central esclarecer esto, que son tres comisarios, porque, digamos, muchas veces se ha titulado mal que nosotros buscábamos la justicia contra los bomberos, y la verdad es que no son bomberos ni profesionales ni los bomberos voluntarios. Son tres comisarios que, bueno, claramente hubo una falla gigante en lo que fue el operativo de rescate y de búsqueda, y obviamente el cuerpo de Lucas no se buscó, y justamente estaremos tratando de esclarecer cuáles fueron las fallas que llevaron a que un cuerpo que estaba en el segundo lugar del impacto del tren, no había 200 lugares de impacto, sino había dos, no se buscara correctamente y nos llevasen a esta búsqueda desesperada que todo el mundo, de todo el país conoció de esas 60 horas horrendas que tuvimos que vivir. Claro, es bueno que lo aclares esto, porque en un momento, bueno, sabemos que la formación de lo que es el cuerpo de la superintendencia federal son policías, o sea, más allá de su rol de bomberos. En este caso, ¿por qué es contra ellos tres? ¿Qué hicieron? ¿No dieron las órdenes? ¿Actuaron mal? Porque yo recuerdo que en ese momento a Lucas se lo buscaba, había carteles por todos lados, se lo buscaba como que podía llegar a estar perdido. Es increíble que, pasando todo lo que pasó y con todas esas horas, no se hayan percatado de esta situación. Bueno, justamente fue una falla gravísima en el operativo de rescate, y por eso la justicia investigó e imputó a tres de los comisarios jefes del operativo de rescate. Obviamente que aún hoy me lo sigo preguntando y no le encuentro respuestas a esto, porque Lucas estaba en un lugar en el que además tenía una escalerilla externa de tres escalones y estaba en un lugar que no tenía vidrio, con lo cual solo subiendo esos tres escaloncitos y mirando para adentro hubiesen encontrado el cuerpo de mi hijo, que por suerte, digo por suerte, dentro del dolor terrible, Lucas no tuvo opción de sobrevida, por eso están imputados solo por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por delitos mayores. Este delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público no tiene prisión efectiva porque es un delito con una condena menor a tres años, pero lo que nosotros buscamos es que se corrijan adecuadamente, además de encontrar las responsabilidades, se corrijan los protocolos de rescate para que nadie más tenga que vivir lo que todo el mundo supone. Yo siempre digo que quien tiene hijos y los deja de ver por diez minutos cuando son chiquitos o cuando son más grandes pasan, no sé, cuatro, cinco o ocho horas que no tenemos noticias de ellos, ya nos empezamos a preguntar qué están haciendo y dónde están. Imagínate si multiplicás eso por sesenta horas, por dos días y medio. Fue una atrocidad inmerecida no solo para el cuerpo de Lucas, sino para todos los que lo amamos y lo buscamos tanto esos días. Bueno, está previsto que sean cinco audiencias, o sea que ya estarían la semana próxima con un veredicto, ¿no? ¿Siete testigos van a declarar? Sí, sí, bueno, en realidad hay como un estipulado mínimo, ¿no? Después obviamente las indagatorias a los testigos pueden extenderse, puede haber nuevas audiencias que se sumen. Lo importante es que esto empieza después de cinco años y medio y que muy pronto tendremos la respuesta de la justicia. Así que, nada, con la fuerza que podemos atravesar esta situación que es terriblemente dolorosa, la verdad, porque te ponen carne y viva todo otra vez. Y tenemos más causas, digamos, que se desprenden de esta tragedia de once. ¿Todavía faltan que se sustancien otros juicios? Sí, sí, de hecho el 27 de este mes comienza el juicio de la República contra Julio De Vido y contra Gustavo Semionov por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta de bienes del Estado. Así que, bueno, a veces la justicia toma un impulso que hace que las cosas se junten. Imagínate el esfuerzo que va a hacer para todos los familiares atravesar toda esta situación, pero bueno, estamos de pie y unidos como siempre. Bueno, te agradezco mucho estas palabras. Que sea justicia, Paolo. Bueno, muchas gracias. Que sea justicia. Gracias por el deseo y por el espacio. Que tengan un buen día. Era Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini Rey. Hoy comienza entonces ante la jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado número uno en los tribunales de Comodoro Pi, este juicio oral. Como decía Paolo, ¿no? Esto es contra tres comisiones.